¡Feliz Hanukkah! ¡Chag Sameach! Yo me llamo el Rabino Peter Tolo. Yo era el Rabino de la Universidad de Texas A&M. Y es mi gran placer poder hablar con todos ustedes sobre el significado de la fiesta de Hanukkah. Primero, quiero subrayar que Hanukkah no es la fiesta navideña o día. Mucha gente siempre tiene esta confusión, pero una fiesta no tiene nada que ver con la otra. Para mis colegas y mis amigos cristianos, la Navidad es una de las dos fiestas más importantes religiosas del año cristiano. En el mundo de Hanukkah, en el mundo judío, Hanukkah ni es una fiesta, ni es fiesta bíblica. Hanukkah es una fiesta que tuvo lugar después de la cerradura de la Biblia. Hanukkah es una fiesta que tiene mucho que decirnos. Nos habla de una revolución, la primera revolución contra la discriminación racial y religiosa. Y les voy a decir algo de esta historia. Y cómo el mundo fue la primera vez que hubo una batalla, una guerrilla, para y por la libertad de religión y de fe. Hace más de dos mil quinientos años, la tierra de Israel fue ocupada por decimos los griegos, pero la verdad es que era un grupo de habla griega, pero eran los de Asiria, no de Siria, de Asiria. Y este grupo controló la tierra y decidieron que los judíos no tuvimos problema en pagar los impuestos, que eran muy duros, muy duros. Pero de repente el rey decidió que él solo puede tener éxito si él tiene una unidad de fe y no iba a permitir a nadie rezar como quiera. Entonces él decidió entrar en el gran templo sagrado de Jerusalén y desigrarlo, crear una situación en que hubo hasta puerco dentro del lugar más santo del mundo judío. Eso provocó una guerra, una guerra tal vez contra la internacionalización y con el concepto que cada pueblo tiene su derecho de mantener su cultura, su religión y su dignidad. Y fue una guerra civil, una guerra de los pobres y del pueblo contra el ejército más fuerte del mundo. Ellos sí tuvieron éxito. Ahora tenemos dos, y al liberar la ciudad de Jerusalén, ellos decidieron consacrar el templo o rey consacrar, y Hanukkah significa la rededicación del templo. Y tuvieron el aceite necesario para prender el candelabro que se llama en hebreo menorá, solo por un día. Pero hubo un milagro y duró el aceite por ocho días. Y eso llegó a ser una de las bases más importantes de la fiesta de Hanukkah. Hanukkah hoy en día es una fiesta celebrada por todo el mundo. En los Estados Unidos es un poco comercializada, como vemos desafortunadamente también con la Navidad. O sea, mucha gente piensa más en los regalos que en los significados. Y tradicionalmente en Europa, en Estados Unidos, dan un regalo por cada noche. O sea, duró ocho días. Y entonces, cada noche de Hanukkah, los niños reciben un regalo. Que muchos de sus colegas cristianos tienen un poco de celo, porque son ocho días de regalo. Pero eso no es el significado. El significado es que tenemos que respetar que cada pueblo, cada persona, tiene su derecho de la individualidad. Su derecho de su propia fe. Su derecho de ver el mundo por los ojos propios. Y si vemos Hanukkah en esta luz, es una fiesta de luces. Increíblemente, una de las costumbres cristianas que tenemos hoy en día son luces alrededor, los poquitos que están alrededor de las casas. Y eso comenzó con la fiesta de Hanukkah, que es la celebración de la luz. En la parte del año más oscura, en el hemisferio norte, tenemos luces. Y las luces significan que juntos podemos conquistar la oscuridad. La oscuridad de prejuicio, la oscuridad de ignorancia. La oscuridad de personas que simplemente piensan en forma egoísta, y no también en una forma nacional o internacional. Entonces, este mes, vamos a celebrar Hanukkah este año. La primera noche es el día 10. Por el día 10 de la noche de diciembre, este año comenzaremos la celebración. Y quiero que todos sepan que es un símbolo como el Estado de Israel, que usa también la menorá, a pesar de que tiene siete ramas y no ocho ramas. Es un símbolo de la luz. Y que decimos que la luz de Sion, de Jerusalén, va a iluminar a todo el mundo. Ojalá que así sea. Y la oscuridad del prejuicio, del odio, de la destrucción y de una situación económica tan difícil este año, se mejore y que la luz conquiste la oscuridad. ¡Hag Semer! Feliz Hanukkah a todos nuestros amigos y colegas por todo el mundo. Gracias.